Algunos la califican de caja tonta, otros de caja mágica, pero sin duda todos hablamos de ella y a casi nadie deja indiferente. 234 minutos al día estuvimos los españoles el año pasado frente al televisor, así que ante una cifra tan elevada es casi imposible no preguntarse. ¿Tenemos la televisión que nos merecemos? Hola a todos, buenas noches. Hoy queremos hablar de la televisión, de ese medio de comunicación que nos acompaña desde hace más de 50 años y que algunos ya consideran un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Queremos debatir sobre la información, sobre la llamada telebasura, la telerealidad y también de la regulación de la televisión y lo vamos a hacer con seis invitados a quienes les voy a presentar ya, entre ellos un veterano de la comunicación con Ramón Colombo. Antes de entrar al debate vamos a conocer las reflexiones y los pensamientos de otros profesionales de la televisión, así que lo que hemos hecho ha sido preguntarle y pedirle a otros rostros de la pequeña pantalla precisamente la pregunta con la que iniciábamos este debate. ¿Tenemos la televisión que nos merecemos? Tenemos la televisión que nos merecemos porque además tenemos la televisión que el espectador decide consumando y que nos dejan los directivos de las cadenas. Bueno, esas son las reflexiones. En todo caso, seguramente que muchos de ustedes han echado en falta algunos rostros populares y conocidos de otras cadenas que no han podido participar en este debate a pesar de nuestra invitación. Pero sin más, vamos a tomar parte de esa pregunta que lanzaba al aire Florentino Fernández sobre la televisión. ¿Creen que tenemos...? Manuel hablaba precisamente hace tan solo un instante de ese reflejo de la sociedad que nosotros también comentábamos al presentar este programa, ese reflejo que dicen muchos que se parece. Decidamos la... Que se haga responsable de todo aquello que está sucediendo. Si no... Más voces pedidas por ahí. Este discurso a mí me da un poco de miedo porque nos aboca directamente al despotismo. Realmente que se pueda hablar de buenas o malos programas, de buenas... A partir de ese... con esa situación... Bueno, has dicho, nos encontraremos, aún no nos hemos encontrado. No nos hemos encontrado a día de hoy. Pero sí es verdad que... Ante ese panorama que pintaba es más difícil que podamos encontrarnos con mayor diversidad de contenidos a pesar de tener ese despliegue de... Aparentemente hay un poquito de aire porque además de a Rostros Conocidos para preparar este debate también nos hemos dirigido hasta la calle y también les hemos lanzado una pregunta. Les hemos preguntado si lo que ven en la televisión, si les convence o no demasiado. Bueno, pues vamos ya con esa pregunta del millón, ese concepto del millón. Lo acaban de escuchar, muchas personas se referían a esa telebasura, en este caso relacionada con programas del corazón. Pero yo quería preguntarles a todos ustedes... Es que no se trata de decirles lo que tienen que decir. Quería hacerle una pregunta, Mariola, porque hace ocho años tú escribiste el libro que explicábamos antes, uno de los dos libros que ha escrito Mariola, era El mírame tonto, que hablaba de esos entresijos de la televisión y hacías una crítica bastante dura del tipo de programa de estos que estamos hablando en este momento. Sí, es curioso. ¿Ha cambiado tanto la televisión en ese tiempo? No, 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 no ha cambiado nada. Desde mi punto de vista, Antena 3 es... Pero hacen mucho ruido. Perdona. Los que tengamos a muerte. ¿Es más barato hacer este tipo de programas que estamos hablando? ¿Es más barato? Claro, claro. ¿Es más barato? De la ficción, por ejemplo. Bueno, yo una de las cosas que propondría... ...en manos de tres personas. Hay tres personas que deciden si conviene ver una película o no. Si un proyecto que le lleva un productor se hace o no se hace. ¿Los ejecutivos son los malos de la película, José Manuel? Bueno, son unos grandes actores de la película, desde luego. Son grandes protagonistas. ¿Sigue siendo válido? Es el único que hay. Sí, es el único. No, es que no es que sea el único. No. Sí, sí, pero no. Hay una cuestión que es muy básica. Rular todos a la vez, ni gritarnos, ni pisarnos. Nos acabamos de mantener un poquito, Lord. Y quiero portar una pregunta a Susana, precisamente. ¿El éxito de este tipo de programas que estamos hablando? Tendo más cartas encima de la mesa. En este caso vamos a escuchar a otros profesionales que han respondido a la pregunta que planteábamos en este debate. Si tenemos la televisión, ¿qué nos merecemos? Nosotros tenemos la obligación, como profesionales, de que ese bufete sea muy variado. El espectador va a elegir. Ahora, ¿quién es el que tiene que decir si tenemos la televisión que nos merecemos? El espectador, el empresario, el profesional, el director. Lo tenemos que ver. Palabras y reflexiones. La última era la de Iñaki Capelondo. Hace muy poquito desapareció ese canal donde trabajaba, CNN Plus, que también ha salido durante el debate. Y precisamente quería preguntaros, ¿esa reducción de costes justo después de la crisis, como también mencionaba antes Ramón, ¿de qué manera está influyendo en los contenidos televisivos? Bueno, yo creo que hay que partir de una base que la... Esas reglas del juego en las que se refería ahora mismo Ramón, precisamente hace tan solo unos días, el ministro de Presidencia, Ramón Jauregui, hablaba de la puesta en marcha de ese Consejo Estatal... Que ha sido tantas veces anunciado... Un horario infantil que, Susana, que no se cumple. Precisamente abrir la ventana, abrir la puerta y preguntarnos en qué espejo de la televisión internacional nos podríamos ver a nivel de informativos, de entretenimiento. Ahora charlando sobre televisión y se han portado los seis muy bien y no me han contestado todavía a la pregunta con la que empezábamos el debate, si tenemos o no la televisión. Hasta aquí ha llegado nuestro debate, seguro que todos ustedes que nos estén viendo a esa pregunta tendrán su propia opinión y, en definitiva, la última palabra. Desde aquí lo único que intentamos y lo hacemos y que queremos es intentar hacer la mejor televisión posible. Así que hasta aquí este debate, nada más y hasta la próxima. Buenas noches.